Música Le voy a dar las gracias a Alfonso en particular por la invitación y la organización del curso y al Instituto de Organística a generar por la SERP. Y bueno, pues yo he dejado de dar a Juan Luis que trabaja mucho con ello, que me agradezco en particular poder venir a un foro donde se plantea una reflexión abierta y una reflexión no limitada a lo estrictamente coyuntural o a lo estrictamente local. Yo creo que con él tendría que ser un momento administrativo, que es cierto, pero creo que ese problema excede con mucho del ámbito administrativo. Es decir, una reflexión en términos de exactamente lo que está pasando ahora, como si lo que está pasando ahora no hubiera pasado siempre y nunca fuera a ser de otra manera. Ahora estamos, en algunos años que estábamos en la crisis, ahora estamos dentro de la crisis, pero ahora que se construyen viviendas. Bueno, pues si no se ponen a no ser viviendas nunca, ni siquiera que lo han construido nunca. Hay un recuerdo del pasado, pues muy hace 10 años, hace 10 años, hace 10 años, hace un montón de tiempo. Y entonces casi en términos casi bíblicos, los hombres pecaban, van viviendas y entonces pues Dios mandó el diluvio, pero eso ya lo tiene que ver con nosotros. Entonces poder salir de esto, que es bastante común en nuestra sociedad, de lo que el ámbito administrativo es muy común, pues para mí es de agradecer. Y desde ese punto de vista yo no entendía muy bien el programa que había organizado Alfonso, pero yo estaba un poco acostumbrado a decir, bueno, primero que hay una reflexión en un debate y luego ya vemos qué hacemos. También acabo de hablar de un proyecto de ley, que es una herramienta, que es un instrumento, que es, digamos, una vez después de hecho un análisis diagnóstico, bueno, pues qué es la herramienta que necesitamos, pues sí, si el diagnóstico está mal, la herramienta pues se vira para poco, incluso se vira para poco. Pero luego me di cuenta que quizás ese tiempo pues ya había pasado, porque vamos, como luego veremos un pequeño comentario, pero comunicativamente, pues digamos tiempo, digamos tiempo, es decir, ya pues hay cosas que, como decía Charo, es un momento de emoción, llevamos tiempo hablando de cambio de poder, de organización, de regeneración, de dejar atrás y de mirar las tareas de concebir la construcción de la ciudad y ya pues hay herramientas que vamos a diseñar y, por lo tanto, esas herramientas les toca la hora de ponerse coloradas, de decir, bueno, pues esto es lo que tenemos preparado de momento y luego vemos que la crítica sea evidentemente aguda para ver si eso realmente responde, si es que la análisis diagnóstico ha sido equivocado. O, no ha sido con las herramientas o las nuevas adecuadas, pues si no se pueden, siendo adecuadas se pueden mejorar, pues eso es lo que a mí me gustaría, pues a continuación, pues poder escuchar, poder escuchar, poder escuchar. Claro, la intervención en sí misma, pues es un poquito, claro, abierto, esto hay que habernos siempre en un foro, pues, pues, de, fundamentalmente de arquitectos, pues, a pesar de que hay cuatro o cinco avales de piedad que ya me conocen, y saben que, bueno, pues, que es un toque necesariamente jurídico, de, digamos, simplemente de derecho urbanístico, pero para los demás, pues, hay que advertir que nuestra presentación de la ley como tal, pues, es un parte dura, no es un parte aguderita, porque una ley, insisto, es un instrumento, pues, para el servicio de la sociedad para superar determinados problemas o presionar determinadas situaciones, y como tal, pues, bajarán sus tripas porque están divertidos los programas de bricolaje que he usado por la mañana, pues, a lo mejor, entre deridos, pero, no son difícilmente emocionales. Bien, yo, para superar la dificultad que os decía al principio, de, que va a ser presentarla directamente sin las conclusiones, sin el análisis y el análisis previo, lo que he hecho es compensarlo muy presumidamente, prácticamente en diez imágenes, tres o cuatro ideas, que son las que, una significación, que son las que por todas aprenden a exclusión de motivos del proyecto de ley, y que a resumen, pues, quieren resumir, aceptada o equivocadamente, ese proceso recesivo previo, y que luego, pues, lógicamente, tenemos que revisitar en las siguientes intervenciones. Bueno, pues, empezamos con cosas muy sencillas, pues, como que el proceso de urbanización del mundo, pues, es una cosa evidente, evidente, pues, incontestable, y que, y ahora mismo, en esa reflexiva cultural y local, hay quien pone en cuestión, porque, de repente, pues, noticia en el norte de Castilla, que es un señor que se debe vivir a canillejas de la fiel, digamos, de la granja, que no hace todo el campo. Los datos no dicen eso, los culturales y los locales, y, desde luego, en el mundo, y desde luego, en Castilla y León. El 51% de la población vive en 15 ciudades, más la población vive concentrada en 15 puntos, en territorio, que son las ciudades de más de 20 mil habitantes, otro 20% más vive en sus entornos, y es una situación prudente, porque si pudiéramos algunos de los municipios de las políticas urbanas, serían más. Entonces, bueno, además, son las necesarias, son las que crecen en población, las demás de crecer en población, con eso la pregunta es si la ciudadanía es una región rural. Y eso, pues, no es una pregunta, correctamente, es una pregunta muy importante de cara a algo, pues, tan exacto como es la asignación de recursos públicos. Es decir, hay mucha gente que está interesada en el hacer ver, que esta es una región rural, porque, entonces, habrá que entrar al campo, y habrá que entrar a los servicios en el campo, y a los cartesinos, etcétera. Pero, realmente, como uno de los puntos que existe, si la población es la que es, y donde es, pues, pues, definitivamente es igual a la asignación de la región rural, relativamente, en términos, a lo mejor, a Madrid, y también es la País Vasco, que es en relación a la media mundial, pues, es una región urbana. Lo que aportó es que hay mucho campo, es decir, la ciudad, pero en ese campo, como sabéis, pues, no hay asignación. Bueno, dentro de esas áreas urbanas, pues, tenemos un hecho conocido, que es que, en estos años, hay una gran dispersión, esas características y los crecimientos en donos, que se ven muy bien en Valladolid, que se ven muy bien en Salamanca, se ven muy bien en Neó, en Burgos un poquito menos, o en el área de la nariz, y los datos, y los datos de ella, o, en el caso de Valladolid, como, pues, en 15 años, pues, hay un desplazamiento porcentual de arreglación hacia la región de la periferia pública. Vamos muy rápido a estas datos y conclusiones. Entonces, y ahora, volviendo a donde vive la gente, donde está la gente, pues, yo pongo esta imagen de que estamos en Valladolid. Les pregunto a la gente si tiene que estar en una calle, plaza, lugar típico de Valladolid, donde suele pensar que sí, en general. Realmente, si vas a ir a una gran academia, pues, no. Lo típico es lo característico, lo normal, lo usual, lo que le da el tipo. Entonces, esta, en absoluto, es una plaza o un lugar típico de Valladolid, más apontáneo, es extraordinaria, es singular, es única, es un, claro, tiene valor su función. Una calle típica de Valladolid es esta. Esta es una calle típica de Valladolid, esta es una calle típica de Valladolid, y esta es una calle típica de Valladolid. Es decir, en las calles de Valladolid, en las que vive la gente de Valladolid, la Valladolid, la gente de Valladolid, cuando vi alguien que viene fuera, son edificios no muy altos, el ladrillo rojo, construidos en 1950 a 1980, con esas carpinterías, esas terrazas cubiertas, bueno, con algunas valientes, pero el porcentaje, en el caso de Valladolid, el porcentaje del 50% de la población viviendo en barrios construidos en 1980, es absolutamente conservado. En cualquier caso, tomamos las parades de sales, tomamos la tribu de los edificios, pues iríamos a porcentaje más alto, pero no he preferido dejarlo ahí, porque es un porcentaje que encaja fómodamente con todas las capitales de provincia y de la provincia, y las mayores, con carácter y carácter de España. Eso tenemos un porcentaje superior, pero sería entrar en terrenos ya de exclusión, pero si les da porciento, pues es el que es, es donde vive la gente, la gente vive en estos barrios, que se preparan un tremendo años, pasan como a mí, se cogen una rique, que tienen una serie de chaques, y por lo tanto, bueno, pues estos son textos que están en las construcciones de motivos del proyecto de ley, y es que constatar que estos ciudades y barrios construidos en la época del crecimiento rápido de la inflación, entrar en la base de envejecimiento, de sus infraestructuras, de sus propios edificios, hay cambios económicos y simbográficos, el que puede irse, se va, esa migración a la periferia, pues se produce desde estos barrios, y bueno, pues hay un riesgo, un hilo que se puede basaltar, pues nuestras ciudades de Castillo, pues poco, quizás no deberíamos, digamos, alejarnos las cosas en peores, pero fenómenos urbanos de creación de entornos de exclusión social, yo no voy a cerrar antes muchas formas, palabras o las definiciones, porque estoy en un foro académico y casi me gusta que esas definiciones sean las palabras ajustadas de las de. Allí hay varias definiciones, luego hay una definición de generación urbana que era la única ley, y yo de todas las meto a discusión. Claro, otros seguimos, se está acumulando, digamos, pequeños, con rápidos mensajes de diagnóstico, en la rehabilitación de edificios, bueno, pues acumulamos una cierta experiencia sobre todo en el ámbito de soporte público, en el ámbito de soporte público, en el ámbito de Castillo, primero, más de los conjuntos históricos porque nacieron del saldo de la rehabilitación, recuperación de ámbitos fundamentales, luego, se han incorporado recuperación de los barrios, de los conjuntos rurales, o toda la serie de programas de rehabilitación pública, muy variados, que en su conjunto, bueno, y de su modestia, pero han tenido efectos positivos, como que se traslade a la generalidad de la población, pues, de la sensación de que efectivamente la rehabilitación, más allá, incluso, ahí tenemos, hay cosas monumentales, en los entornos urbanos, cosas más modestas, y, sobre las cosas que se han hecho, en general, pues, que se han tenido un salto representativo, y, bueno, pues, sí que ha tenido, pues, un efecto positivo, es decir, todo lo que está admitido, es decir, que es una conquista, en el sentido de algo, pues, necesario, y entendido como favorable con toda la población. Pero, la rehabilitación privada, bueno, pues, la estructura pendiente, aquí podemos sacar todo tipo de datos, este último de 2012, pues, en 2012, solamente en 2012, por punto de las licencias en Castilla y León, que ya estuvimos en el interior para la rehabilitación, es decir, claro, diez años atrás, aún diez veces menos, pero no, ni en el diario, pero, es decir, aún es un cortaje pequeño, y, sobre todo, los datos europeos, como el proceso de ellos, pues, 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 que son más altos. Pero, claramente, claramente, un elemento básico, que tenemos a nuestras ciudades, 15, pero donde, pues, de hecho, vive algo más de la mitad de la población, de la comunidad, pero, vemos que todas tienen un planeamiento bastante actualizado, una generación de un planeamiento, pues, que acumula un modelo de bastantes virtudes, pues, incorporar, pues, asesinarse al medio ambiente, y el patrimonio de una forma, pues, notable, el aumento de la participación social, este es un tema, pues, realmente, pues, es similar a ti, que hace 20 años, pues, estos compañeros, en el edad, por ahí, pues, eran un lado, que no había, solo participaban los planes generales, pues, tenían algún interés económico, y tenían pocos, pero, pues, ahora, es decir, una ciudad de 70.000 habitantes, hay 10.000 alegaciones, y tal, general, pues, dejamos que esas luces son fotocopias, porque las han firmado en la calle, siguen siendo muchas, es decir, la participación, pues, ha dado unos pasos, pero, realmente, no más, es decir, posiblemente, como le daré luego también, respecto del profesor de participación en la ley, lo que se ha perdido es el miedo escénico, es decir, es ese espacio de que no merece la pena, de que es algo que no tenemos nada que decir, se puede que nadie nos va a escuchar, eso, desde luego, hace algo atrás, y atrás habrá cualquier plan general, de municipios de 10.000 habitantes, y de 10.000 habitantes, pues, a ver que, es decir, si ponemos sobre la mesa, se monta una plataforma, salvemos, no sé qué, la participación ha aumentado de forma espectacular, o, o, pues, estos largos procesos de concentración social, pues, ha permitido un alto grado de concentración, una de las estructuras, como hay, entre todas las, todos que actúan sobre su relación, pero, de toda esa relación de planes, el último, que se ha probado, se ha probado, se ha probado, en el pasado, en el pasado, pues, la atención al sur urbano, la concentración, por, lo que vamos a hablar hoy, por la regeneración urbana, pues, ocupan un lugar secundario, que todavía, pues, se habla mucho, todavía está más a nivel de las ideas, pues, las misiones al de un creamiento especial, y todavía no realmente en el centro de las preocupaciones del planeta. Así como, las sostenibilidades ambientales, los momentos ambientales, sí que han conseguido, unirse del centro, de la práctica humanística, pues, la generación urbana, con todo lo que lleva, en relación a la población, en relación con los barrios, pues, no está todavía, en los planes aprobados. Los planes que se están, en este momento, en la cocina, pues, ya me parece que no está que sí, ya están generalizando ese cambio. Los aprobados vigentes, pues, todavía son una de las mismas. Bueno, tenemos instrumentos, a lo largo de los últimos cinco años, pues, se desarrolló esta, este instrumento de planificación, que realmente, va a haber parte de los datos, de las incursiones, pues, es el cauce que ha integrado, toda la reflexión, que da lugar al proyecto, el momento de bases, para el proyecto de vivís, que también, realmente las tiene. Pero también hay cosas, pues, mucho más humildes, como es un diseño de edificios, pues, hombre, que está, este edificio, han tenido un efecto, desde mi punto de vista, eh, pues, no sé si, yo no lo esperaba, porque a mí me lo esperaba, pero, para mí, sí, no lo esperaba, y es esto de enseñarnos, en una forma muy gráfica, lo que hay, al otro lado de la puerta. Estas son imágenes, de, de edificios, del área de rehabilitación, del centro histórico, de Burgos, en las cuales, al otro lado de las puertas, de las puertas de estos inmuebles, pues, bueno, los fondos de la rica, que os veáis un paseo, que os veáis una zona de Burgos, del camino de Santiago, un entorno de la realidad, bueno, el centro de la realidad, como está ahora, está re-humanizado, con mucha realidad, con la realidad de la luz toberga, bueno, el sitio, es que quizás, pues, pues, el coste, el salto, el salto. Ya, mucho, desde mi punto de vista, ese coste, esas urbanizaciones, urbanización, calle, del primer mundo, del primer mundo, porque, como tiene la gemidiana, el casco de la antigua, de Lugano, o de Montecano, pues, por la totalidad, de la piedra, de las luminarias, de los tal, y llevamos atención con lo que pasa, cuando pasas a las puertas. ¿Sabíamos antes, lo que había detrás de las puertas? Bueno, lo sabían, pero esas son las fotos, que salen de, de las inspecciones técnicas de edificios, como actividad rutinaria, que, yo creo que lo que multiplica, pues, me decía alguien que ahí, que multiplica por mil, la información, y antes, y antes también teníamos fotos, pero, ahora tenéis mil fotos, o sea, por mil veces, las tienen una de fotos, y de datos con los edificios. Pero, quiero decir, que las decisiones sobre el destino, que se dan por los públicos, en este ámbito, tan concreto, en el ámbito, del área de la orientación, del centro histórico de Burgos, no nada más complicado, es decir, bueno, pues vamos a poner aquí, una organización, de esta, lo que apuesta, sabemos, que ha dado la puerta, y esto, hombre, quizás, en un momento, de tomar decisiones, pues, los niños, podrían haber sido otras, o, al menos, lo más que coincidimos, ¿no? Bueno, no hay cosas como esto, pues, que también, no, es parecido a los programas de orientación, pues, que van creando, una cierta cultura, de construcción, y de... Bueno, estamos sobre el proyecto de ley, todas estas cosas que os he dicho, como decía, no buscaba más, que se utilizaban, muy aportadamente, pues, las conclusiones, de ser a desidad gnóstico, como va a ser el proyecto, de la representación de Castilla y León, y muchas otras cosas, que han dado lugar a este a este texto. Al final, el objetivo, que pretende el proyecto de ley, es que las políticas públicas, que actúan sobre las ciudades, se orienten a la adaptación urbana. No, 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 se orienten a que la adaptación urbana, se orienta a algo prioritario. Y, en detrimento, lógicamente, nunca se puede, eh, ser, bueno para todos, en el caso, es prioritario, y se van a meter a algo, se da que, se va a dar de lado a lo demás, a esta manera. Entendiendo que los problemas que hemos comentado, pues son, mayores, más apodientes, o bien atajarlos, antes de que se produzcan problemas, sociales graves, o a tiempo. ¿Qué es la generación urbana? Pues esta es la definición, en todo resumida, ¿no?, de que la albre todo, y no solamente aquí a crítica y de construcción, a la generación física y general de los espacios urbanos vulnerables, entendidos en una doble acerción, no excluyente. Evidentemente se coincide todo, pues son más liberales. Entonces, una definición, carácter físico, que son andoros, esencia de la generación del tejido urbano, carácter físico, y una definición, más de la actriz social, un comentario militario, de la población residente, se encuentra institución de excursión, por razones de desempleo, etc. Pues, esto ha sido más con el grito de lo que parece, porque, lo veremos en Sevilla, este proyecto de ley se empieza hace el año 2011, hace un año 2012-2013, y un momento importante es cuando se prueba la organización básica estatal, que ahora explicaré este papel de la generación que tenemos con ella, y que, como queda el barco normativo configurado, la ley básica, pues, la ley básica es una ley que condiciona a esta ley, ya no voy a ver tanto, y la definición, que ahora la organización básica, es casi exclusivamente física, casi exclusivamente basada en la primera parte de la definición, y, por lo tanto, los servicios políticos, en los informes finales, me pusieron pedas, porque decían que no me ajustaba al barco definido por el que sabe exactamente. En la discusión, pues, salimos adelante con esto, porque, como vimos que no, ya nos entendimos que había capacidad para complementar, que no era algo que se opusiera, esto sabe que, no es que lo que haría, pero, en el juego jurídico, que salió en los bailes, y unas pintas bastante considerables, y, en el día que no había posiciones en complemento, y eso salió adelante, hubo que empezar algunas cosas, porque se ha hablado de un portantaje significativo de la población, y tuvo que ser un portantaje mayoritario, que parecía algo más objetivo, un portantaje significativo, parece algo más abierto a la interpretación. Pero, bueno, es un elemento, yo dejo ahí uno de los elementos de debate sobre si todo esto de la regeneración está referido exclusivamente a los problemas físicos de las construcciones, evidentemente, puede ser el día de un famoso, total protagonista al gremio de los arquitectos que he presentado, o, por el contrario, pues, hay que dar un lado a otro tipo de problemas que en el proyecto de ley nuestro, pues, entiende que sí. Bueno, ahora una pequeña explicación para que no se pierdan o no se pierdan demasiado, ¿no? Los que estén más aceros al mundo del derecho, decíamos que la ley es una herramienta, pues, que el urbanismo, sabemos que las fichas más bien, no es tan complejo, el derecho organístico es una caja de herramientas, pero, pues, el reglamento, la asistión, etcétera y cosas, y la pedáfora de la caja de herramientas, pues, funciona bastante bien, entonces, pues, esto es la legislación estatal, pues, la ley de suelo, que se ha estado aprobada en el año 2007-2008, es una legislación básica, comunita, y unas cosas muy concretas, y que se desarrolla, que afecta a los derechos y deberes de ciudadanos, comunitarios, promotores, de forma general de toda España, por tanto, hay una relación directa en esta parte de la legislación, en todo este conjunto de la legislación humanística hacia el león, pero, pero, se ha tenido la relación indirecta, el creamiento, la gestión, de tal forma, que, bueno, pues, esta filosofía, o estas legislaciones básicas, los lógicos, que van calando, van calando hacia abajo. Bueno, pues, lo que ahora sucede, es que, hay una legislación estatal, que es esta, la ley de las tres erras, que se suma a la ley del suelo, que es un barco estatal, y, digo, nosotros, pues, aquí hay ahí, pues, esta ley de regeneración urbana, que se suma, en el fondo, es una modificación de la ley de urbanismo, porque refiere repercusiones en todos, prácticamente, en todos los apartados de la ley de la ley. O sea, algunos, casi nosotros, hablaremos, pero, pero, prácticamente, prácticamente. No necesariamente, esto, pues, es algo que yo defiendo que sea así, no, de ahí, en las tres erras, estatal, no se deduce necesariamente, hay quien piensa que, podría ser, digamos, un cuerpo jurídico independiente del urbanismo, y convertirse, de unos planes de regeneración, de la regeneración independiente de los urbanísticos, y una misión distinta, pero, digo, es una misión que siempre he combatido, y creo que, todos estos mandatos de la regeneración urbana debían integrarse en la regeneración urbanística, y que debíamos de utilizar los instrumentos de la regeneración urbanística para aplicar esos principios. Es decir, que, como decíamos, a decir, todas las políticas públicas, pero, en particular, las urbanísticas, los planes urbanísticos, pues, incorporar en la regeneración urbana, en el sentido de la regeneración, la regeneración, de la regeneración, como un criterio principal de la actuación en los próximos días. Bueno, son referencias al proceso, en el año 2000, lo que se plantea, en el año 2000, se va estructurando en el año natural público, en los 23 años, el año de la organización, en la segunda fase de consulta, es cuando se aprueba la ley estatal básica, que nos obliga a ajustarlos bastante, y, por supuesto, un ejemplo antes con la definición de la regeneración urbana, de las dificultades, entonces, es un ajuste, que son múltiples, pero, bueno, se ha ido superando, y entonces, ya nos vamos aquí, en la fase final, que es la remuneración de las cortes del proyecto. Cuando se hizo el programa del curso, pues, todavía no se había cumplido hasta el programa del curso, por el proyecto, y, por lo tanto, ya está en las cortes del curso. Bueno, esto es la estructura de la intervención para ver hasta dónde nos llegamos. ¿Se alegró más o menos con la mitad, Alfonso, el tiempo? O, por lo menos. Un poco menos, bueno, pues, o hay más en las informaturas de, como tenemos, de jurídico, más a breve, porque, bueno, se ha ido a la dirección de la ley, y luego el texto del proyecto de ley, pues, también, sin nuestro patitulo a la organización, y, bueno, hemos visto el punto de partida, el planteamiento, y todo ese descargapado de elementos centrales de la ley, pues, hemos visto los conceptos, y, entonces, ya veríamos las actuaciones del carácter normal como tal, con lo que lleva la justicia de derechos y derechos humanísticos, los cambios en los instrumentos de planeamiento y de gestión, y aspectos complementarios de la ley que ha ido incorporando, y la salud, o sea, en últimas instancias de la democracia de la ley se parla de prisa, pues, es el que ya pongo que ver, que se van atundurando el furgón de cola de ventura de la naturaleza, pero que, vamos con las actuaciones, que ahora empieza, no había notado por decir, que es un poco más, más dura, pero, bueno, está bien, con sentido de curso, porque, bueno, que supere exactamente esta polencia envía, pues, ya puede superar seguramente, ya se va a ver la más pesada de todas, porque, ya no puede ser un poco más costa abajo, pues, y está, sale y pesada. Bueno, las actuaciones de reorientación, regeneración urbana, que significo para variar, para condensar, bueno, pues, una serie de actuaciones, que, la actuación urbanística, pues, pues, hoy, un sector urbanizable, de la cultura francial, de los costes de gestiones, de la administración, eso es una actuación urbanística, pues, esto serían las condiciones urbanísticas, que, pues, tendrían todos esos inventos, de planeamiento de gestión, pero, tendrían, pues, las dificultades que todos conocemos, de formación presidente, de organización, de financiación, bien, y para afrontar esas dificultades nuevas, pues, tenemos instrumentos nuevos. Estos instrumentos funcionan de forma automática, vamos a poner esa prueba de la ley, y empieza, pero, ¿qué hace? Pues no, igual que los instrumentos urbanísticos clásicos, es necesaria, en una administración principal, es necesaria una sociedad civil, es necesaria unos profesionales, que utilicen estas herramientas, y esto, esta metáfora, la caja de herramientas, yo, insisto mucho en ella, porque, es algo, que será perfectamente inútil, por independencia, incluso, en el caso más optimista, de que, llegamos a la conclusión, de que es una caja último modelo, que se llama Alemania, y es la mejor que podríamos tener, cosa que, de que goza, pero, incluso en ese caso, y incluso en ese caso, no serviría de nada, si, como ha dado el día del padre, se le hará algo como yo, también hay herramientas, con constancia, que lucen, en el sótano, pero que no las usan, porque, más allá del cambio de la bombilla, no hay herramientas, no hay herramientas, no hay herramientas, no hay herramientas, no hay herramientas estupendas, pero que no van a utilizar solas. Bueno, al objetivo, al objetivo, hemos llegado de nuevo, a ese concepto, de espacios humanos vulnerables, palabra, concepto, que también, someto a, a vuestra consideración, bueno, porque, no está en la práctica, administrativa, política, social, y todo de a poco, lo estaríamos introduciendo, estaríamos introduciendo, un concepto, con poca, poco recorrido, hasta ahora, fuera del ámbito, del ámbito, del ámbito, del ámbito, del ámbito, académico, especializado, y por lo tanto, bueno, pues, intentamos que sea, un concepto, que sea funcional, que sea, sirva para describir, pues, lugares, o problemas, lugares que pueden tener problemas, que queremos hacer allí, que queremos hacer allí, pero no hacer cosas, visibles, como la reforma de la organización, la mejora de las naciones, la realización de los edificios, pero, no son, pues, sin una, consignación de los problemas sociales del ámbito, pues, es una de las cosas que está bien, son las actuaciones, diseñadas para poder tener, ese componente, de preocupación, por la acción social, que las herramientas urbanísticas, básicas, no tienen, o no tienen necesariamente, o no tienen una forma, eh, lateral, o sectorial. Bueno, luego entramos, además, empiezan, pues, una letra pequeña, que son las reglas, que si puede ser discontinuo, que si, tema, comentar, puede incluir, demolición, recorrección internos, prodigio de viviendas, o edificios, en la relación actual, con tal, y que no sea más último, en la fruta de los existentes. Aquí, antes, comenté el proceso de participación, en las dos ocasiones, en los procesos que ha habido, hay unos 50, escritos de participación, que parecen pocos, ¿no? Para hacer una actitud de la relación, en el punto de la general, pero, son escritos, ciertas, son directos, son directos, escritos por, por grupos, por profesionales, asociaciones, sindicatos, o, 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 y este es un tema, de la absoluta falta de cosas. Opiniones a favor, de que estas reuniones, eran necesarias, que permitían, la dimisión, relación integral, la sustitución, total, pues si no, no iba a ser posible, y opiniones a favor, de que no permitían, en absoluto, en absoluto, o, 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 las condiciones imitarias. Y como vemos, pues el, el rector de ahí, va a decir, que ha hecho, el transautón, según el estudio, que sea más de 5, y la atención. Pero, yo creo que es un tema, pues discutible. La ley de un desarrollo parlamentario, que ha de tener, porque no podría entrar, en discusiones, de casos, de sustancias, cuando más, cuando menos, de un tipo de ciudad, sino de un tipo de ámbito. Bueno, esa es la salida, que nos queda, de momento. Tipos, tenemos, con el nombre de rehabilitación, de regeneración y de renovación, pues lo que empezamos, con las actuaciones de rehabilitación, que son, más arquitectónicas, más de, más de, más de edificios, que sea, que se le dan, con las actuaciones en los regímenes urbano consolidados, como, como acciones aisladas. Las actuaciones de la generación, pues nos han venado algo más, que sea, a partir de, conísimos, que es la rehabilitación, pero además, con mejoras de la calidad, flexibilidad del medio urbano, y preparando los espacios libres, los servicios urbanos, con diferentes estructuras, problemas, esto de la pobreza energética, que es un término de la generación estatal, que llevó, bajado el día mucho, pero bueno, tiene que ver, una generación energética, y aquí ya, estas actuaciones, realmente, ahora vamos a hablar de la renovación, pero, hay un cierto pensamiento, de que, las que más nos pueden interesar, son estas, el carácter mixto, por tanto, por eso se les deja, que pueda estar, tanto es un urbano consolidado, como no consolidado, mirando ámbitos, la ciudad consolidada, pues, es lo más normal que nos ocurra, los ámbitos, son los solares, y, lo que ha hablado de los solares, pues, ahí, hay un ámbito negativo a fábrica, los últimos calles, los últimos parteles, unas horas, y, queremos integrarlo todo, y, pues, tenemos una situación mixta, consolidado, consolidado, pero, la parte consolidada, lógicamente, se le alivia, de los grandes niveles, y obligaciones, y ese, el hacer mixto, pues, permite, permite familiar, las que, o, las instaladas, o, integrado, y, luego, nos quedaría, estas son cosas, que vienen del Precifil, pues, normas, que en parte estarán ahí, que en parte serían, ferramentalias, siempre es difícil, establecer parámetros numéricos, establecer, carácter, un tamaño mínimo, un antiguo de la mínima, o dejar eso, simplemente para los programas, de financiación, esto, la ley nos da, son propuestas del Precifil, que tendrían, en el desarrollo urbanitario, con los programas de financiación. Y en la tercera familia, sería, pues, un paso más, que serían las actuaciones de renovación, que serían, lo mismo, que las actuaciones de renovación, de generación, pero, que ahí, añadiríamos, una renovación y mejora, de fundamentos y situaciones, pues, en los barrios, conjuntos urbanos, homogéneos, por lo tanto, siempre ya, un margen de consolidado, y una actuación, una actuación literal. Y, pues, con los requisitos, quizás, pues, podemos decir, que serían asimilables, a las antiguas áreas, de renovación urbana, de hecho, pues, regalamos la imagen, de la imagen, de la historia, toda de Burgos. Bueno, dicho de eso, pues, entraríamos en el mundo, pues, los objetos, que se han ido aquí, no solamente los secretarios, sino, se da mucha importancia, un cambio, respecto de la situación urbanística tradicional, en la universidad tradicional, están los propietarios, está la administración, está, pues, el resto de la gente, que es, efectivamente, para las personas, digamos, en general, pues, aquí, las comunidades de propietarios, las comunidades de educación, cooperativas, pues, tienen un papel importante, en realidad, todos estos ámbitos, son ámbitos, la propiedad de fútbol, es un papel mayoritaria, es un papel de 90%, aunque no están constituidas, las otras comunidades, en los ámbitos más difíciles, no hemos podido resaltar, a menudo, pero, se les da un papel importante, como causa, como causa de gestión. Bueno, ahí, empezaríamos a entrar aquí, en lo que son, los ajustes menores, pero generales, en la sección urbanística, para que responda a esta realidad. La figura de las instituciones, sobre el que es colaborador, pues, para diseñar, en términos de propietarios, que se asocien. Se ajusta a la ley, para que sea posible, pensar en ellas, como comunidades de propietarios, como estos actores, que se dan en estos ámbitos. Bueno, el ajuste de los derechos urbanísticos, es necesario. Por eso, yo creo que es necesario, no es que la gestión urbanística, siempre haya sido neutral, pero, la producción de las almas, que tenemos, para enfrentar estas actuaciones, tenemos, por supuesto, millones de presupuestos públicos, por supuesto, movimientos públicos, bajo todo perdido, uno va estupendamente. Pero, además de eso, o el efecto de eso, pues, si hay medidas de movimiento de un tipo, por ejemplo, inclinar la balanza, a favor, de las actuaciones de este tipo, es decir, si, tenemos una banda, de generaciones, que favorece, a los sur, las situaciones, de rehabilitación, o en las cuales, pues, hay un aumento de organizamiento, pues, en cuanto al porcentaje de organizamiento, que se quedan los militarios, o en el perfil de la administración, pues, la clásica, de las medidas de fomento, es la compensada, o un incremento, pues, en el otro extremo, es un urbanizado, estamos en, en los límites máximos, de la, de la, de la, de la administración y satán, y, bueno, pues, esto, pues, también tiene su parte, su parte polémica, porque, siempre hay quien pretende, digamos, no, tú favoreas a los que quieras, pero no prejudices a nadie, yo si te digo eso, pues, no puede ser, el hecho mero, el hecho de favorecer a unos, ya estás, perjudicando la posición de otros, pero, pero, esa postura, es, estas, cinco, que quieres favorecer, las opciones, en la formación, no se lo han consolidado, pues, obviamente, la situación es un urbanizable, los sectores, pues, no han de ser tan fáciles, en este caso, es un incremento del 5%, o sea, pues, una cosa muy exagerada, Bueno, bueno, criterios de planeamiento, pues, más allá de los criterios de planeamiento, sin la de, el primer urbanismo, del que estoy leyendo, del armamento, sin la de los criterios de planeamiento, pero para las actuaciones, para el planeamiento, de las actividades de la zona urbana, bueno, se proporan, materiales que se han acumulado, del plan integral, y de estos documentos, pues, 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 hay una serie de criterios de calidad, para estos, para estos planes, bueno, solamente, por dejarlo en alguno, en imagen, que no deja en esta, tan, 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 pues, por darlo en alguna, a la imagen, lo que ocurre en nuestros espacios periurbanos, esto, que Andrés está por ahí, conoce bien, pues, claro, no solo con Ferrada, es con Ferrada de Villanda, pero lo que ocurre, si te das la vuelta, si te das una foto, una foto, de los entornos de nuestras ciudades, paisajes más o menos irídicos, pero, el paisaje local, pues, es engañoso, te das la vuelta en la foto, y hay cosas, pues, muy, muy distintas, entonces, el paisaje local, tiene una doble, una doble vertiente. Bueno, la calidad del diseño del parque, en fin, por aquí hay un poco, esta vez hay una gente la cosa, que hay un poco de toma, de Castilla y León, que no se han hecho, y cosas afuera de Castilla y León, que si se han hecho, se han hecho en parte, pero, bueno, simplemente quiero decir, me he dado un mensaje, de que estos criterios de calidad, que no existían, para el traeramiento urbanístico, antes del siglo pasado, el pasado que era el año 99, pues, en el programa Uniline, que los sucesivos pasos, que hemos creído, y desesperado, preocupaciones y problemas, bueno, pues, aquí se da un paso más, concentrándonos en estas actuaciones, buscando un difícil equilibrio, y, por lo que claro, si pierden las cosas muy difíciles, pues, pues, va a ser un obstáculo más, para que se hagan. Pero, en la medida que se pretende, que si los fondos públicos, y las facilidades, pues, en términos de menor esfuerzo, en materia de acceso, de agradecimiento, o de secretariales, y otras cuestiones estas, en validez, no atractivo, tampoco es atractivo, como es ponerlo, a disposición general, porque aquí hay que cumplir unos números criterios, de calidad, y sobre temas, pues, que hablarnos, nos preocupan. Esta es integral de, que puedo cerrar. Bueno, el planeamiento, ¿qué figura, como lo había dicho hasta ahora, por qué figura, utilizamos, para estos planes, digamos, el presidente de León, la han conservado a la tope, hemos cogido los viejos pelis, la desprecia en el formato interior, que sale en la ley, esto es uno que nos entrega a la dirección de León, en el reglamento del planeamiento, en el año 78, y vale haber insistido muchos, casi todos, que hemos insistido bastantes, bueno, esto serían unos nuevos pelis, pero, como es una palabra, muy agradecida, en los profesionales, pues, con experiencia, pues, ahora tenemos, los equipamientos también están familiarizados, y lo que es, es darles, una serie de facilidades, y de red más, de red más nuevas, bueno, y posidades algunas, pues, podrán tener su polémica, o su dificultad, pues, el hecho de poder, superar los límites, y el hecho de poder, salirse de su ámbito, ocupando terrenos de su entorno, y hay ámbitos, de los que estamos hablando, que es necesario, preocupar terrenos de entorno, para alcanar las situaciones o los servicios, porque el servicio, los límites nos lo permiten, y que damos una cierta, una cierta, una cierta augura, al mismo tiempo, pues, en la exigencia, en la región del Estado, de darle una importancia, a los movimientos de memoria económica, a los estudios económicos, que están en el planeamiento humanístico, desde el reglamento del 78, pero que eran, pues, prácticamente, un cumplir, los instrumentos, que no se les daba, de mayor importancia, entonces, la exigencia, nos exige, el estemos bastante importante, que eran ahora. Bueno, estamos ya relacionados, a la venta dura, los instrumentos de gestión, que serían, pues, como se estaba diciendo, básicamente, no quiero sentarme demasiado, solamente, en la redención sobre que, esta adaptación, de la reflexión comunística, a las necesidades, de la situación de la educación urbana, pues, se lleva, a todas las partes, de la comunidad. Bueno, hay un elemento, un elemento importante, que son las medidas específicas, y aquí, para los sabores sostenibles, yo creo que, ya es un palabra, que nos chirría, pero bueno, bajo el apartado de sostenibilidad, pues, hay unas cuestiones, de las cuales, el fomento y crecimiento compacto, que estaba presente, en la ley de Castilla-Mirón, sucesivas aproximaciones, en el año 2009, en el año 2004, en el año 2008, han ido apareciendo, reglas nuevas, pues, estamos, todavía, con una vuelta, a la venta más, estos temas de la continuidad, estos temas de la, la exigencia, de la ponderación urbana, y, pues, pues, se ha llamado, como está por ahí, por un rinconcito de la ley, los plazos, para el desarrollo, de suelo ruralitario, que se ha classificado, a día de hoy, y cumplido los cuales, el suelo ruralitario, es el músico, en 2, 4, 8, en función, si es un suelo, urbanizable, anterior al rinconcito de Castilla y León, que queda mucho por ahí, sobre todo, en los sitios, que se ha pasado a la ley, o si es urbanizable, no delimitado, o si es delimitado, bueno, plazos, bajados cuales, pues, se ocurriría, la transformación automática, el suelo, el suelo ruralitario. Y luego, hay otras cuestiones, toda esta decadina de la ley, me diría que es cuestión, bueno, que salen las redes, por el relación, con las luces eléctricas, o de las de accesibilidad, solo ajustes, que quizás sean necesarios, aquí me dijo, en el proceso de elaboración, que tenía que hacer una ley, de la sanación urbana, y luego una ley de medidas, de modificaciones, de la ley de urbanismo, diversas, porque ya hay cosas, que se ha dejado, de la sanación urbana, bueno, por razones prácticas, sobre todo, no lo he hecho así, porque, bueno, porque si no es manejable, entonces, la ley de urbanismo, tiene una especie de cola, enorme de cosas, que van perdiendo, pues, y haciendo los riesgos, las problemas para las cosas inundables, para cambiar la bonidad sostenible, pues, los que aparezcan, los que aparezcan, los que aparezcan, los que aparezcan, las áreas de loéxica, pues, pues, sí que van a hacer, con la regeneración urbana, la eficiencia energética, por supuesto, pero, bueno, van perdiendo cada vez, o no intento de favorecer, la combinación, de las áreas urbanas, de la gente de Uruguay, que está en tres municipios, un tema que afecta, en este sentido, de tener, aunque también es de estos, que durante un poco, va a ver, con la, con la regeneración urbana, pero, que será una reforma, que creo que ha sido poco conocida, por los profesionales, por eso, insisto aquí en ella, y para que la conozca, porque, bueno, no se la han conocido, pues, lo hemos dado cierto, tal y modo, yo creo que esto es una realidad, es la evolución, del plan general, que hace 30 años, como el único motor, que diseñaron las ciudades, de la ciudad, a un plan actual, este es el plan general de Burgos, en el cual, simplemente, es una constatación, de cosas, de nuestra ciudad, de la universidad, de la universidad, de la universidad industrial, ronda, desvío, cohesión, ronda, futuro elevado, centros típicos, complejo de la producción humana, pequeño, pero, pero, importante, todo esto son cosas, que no han sido decididas, ni ratificadas, en el plan general, son cosas que han sucedido, desde la iniciativa del Estado, de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, de la sociedad, que se van acumulando, y que al plan general, no le queda ya, que, se tapa, coherencia, en el sentido, y en el valor de todas estas iniciativas, pero esto es una realidad, de una ciudad, que es una ciudad, en el sentido, se vende la vida alcalde, que es una ciudad, que es una ciudad, que es una ciudad, que es una ciudad pequeña, que son, en diez años, que se va a ver estas cosas, y en general, llevármose todo esto, o, ¿qué va a ser? en el caso, a los estudios de detalle, que es un urbano, en la consolidación. Bueno, la realidad del suplenamiento, yo, si os tengo, y lo tengo así, con un poco de polémica, es que, la obligación tradicional, tradicional, como está en la ley, en la ley 76, de que el plan general, no solamente, debe, ocuparse, de la orientación general, de la estructura general, del sector, y de los instrumentos estructurales, y estratégicos, debe hacer, sino que además, de ocuparse, de la orientación, por medio educada, detallada, de todo el suplenamiento, consolidado, hasta el último detalle, a través de la ciudad, de Bogoros, como hay allí, pues es bastante, pues genera un tal, mago treto, técnico, administrativo, que hace que lo importante, que son los elementos estratégicos, estructurales, pues es muy difícil, y solo con un gran esfuerzo, se consigue, mantenernos en primera ley. Dicho eso, en este momento, que todas nuestras ciudades, todas, pues tienen un plan, en las generales, todo el sururbano, consolidado, está ordenado, pues mi propuesta, la propuesta del proyecto de ley, es que los futuros planos generales, que se revisen, solo tengan que dedicarse, las posiciones estratégicas. Si por supuesto, de que puedan abordar, la orientación detallada, igual que ahora, también podría abordar, la orientación detallada, de ámbitos concretos, interés, para empresarios, interés, de un lugar no consolidado, de un lugar no consolidado, pero, digamos que, deliberamos, de esa obligación, de establecer, la orientación detallada, el lugar no consolidado, que está ahí, que está en vigor, si hay algo que cambiar, que se cambie, pero, es decir, buscando, que pueda concentrarse, en la orientación estratégica, o en la orientación detallada. Bueno, eso está por ahí, en un artículo, que también, en eso, de la palabra referencia urbana, en la medida, en que, volviendo a la metáfora, de la graza de herramientas, hay una graza de herramientas, que ya, hay muchas cosas, que es el graza de herramientas, pues como la mía, que ya no se me lo va a ir dentro, pero hay muchas cosas, a lo mejor hay que aligerar un poco, en la cajita, para que podamos usar las herramientas, bueno, hay más cosas en este sentido, que las podéis ver en los sistemas, vamos a ir terminando, y que las podéis ver en el proyecto de ley, por supuesto, temas de licencia, que son más cosas, que son más importantes, que son más importantes a la simplificación, que se activa, y que ya, bueno, esto es lo que estaba diciendo, la legislación urbanística, pues es un poco, no se basa en herramientas, o como esa, o como ese, esa situación urbana, en la cual, en el momento, pues demasiados herramientas, demasiados medios, podría hacer contra el cruce, pues es, al final, el efecto pirámide, que, en la realidad, capacidad urbana, para generar, presionar la complejidad, la gente es unidad, y que a veces, queréis sacar el juego, de lo que nos vamos a explicar, pero bueno, estas son cosas, ya en el contexto, no hay menores, o de muchas formas, esto es un problema, esos esquemas, que me estaba, y que buscaba, filosoficales, y también es una idea, ocurre con la ley de la presencia urbana, como me ha ocurrido siempre, con las leyes de urbanismo, y como me he visto, pues con textos, voy a verificar la dificultad, pues es un paréntesis, o todo eso, tendría una idea de aproximación, me parece que es sensacional. Bueno, ya vamos a las conclusiones, un paro de conclusiones finales, que son las conclusiones teóricas, o las dichas en el lenguaje, políticamente correcto, pero que yo, pues, hablo, a menos, me gustaría, que pasara, pues como ese puzón, de superintes internas, que existe en la realidad, y que está así de triste, el pobre en la realidad, y que bueno, no sé, que hubiéramos que haya alguna más. Pero, ahora sí, tengo una última imagen, una última imagen, de estas calles, y estas, ya me probé, ya no es la calle típica de Valladolid, porque yo casi la paso, al extremo de las singulares, a la calle Camaño, la calle faulenta de Valladolid, y últimamente paseo por ella, porque cerca, me hago un hijo, me voy a dar clase, en música cerca, y me quedo cerca para pasear. Me parece espectacular. Pero me tengo recuerdos, hace 20 años, cuando yo llegué a Valladolid, este, cuando cerra de Valladolid, y me encontré, me acuerdo que, había ese momento un debate, los compañeros, que estaban en el organismo de Valladolid, decían que tenían el objetivo, el deseo de retirar, y difícil, que se llamaba el Dupo de Ler, que se llamaba el Dupo de Ler. Y yo, después de que me pasamos por Valladolid, les decía, a mí no sería mejor tirar para calle Camaño. Y bueno, lo voy a ver en la historia de su historia, y la reflexión de la justificada, de alguna manera. Hombre, ahora ya no he dicho lo de tirarla, pero bueno, actuación de regeneración, regeneración, y la educación urbana. Como está, la dejamos así. Hay quien dice que para que estas actuaciones sean viables, lo que hay que hacer es dejar construir dos cuerpos más, que vamos a estar hacia arriba. ¿Qué creéis, qué opinan los que vienen allí? Lo dejo como una pregunta abierta, no se puede. Lo dejo como una pregunta abierta, no se puede. Lo dejo como una pregunta abierta, no se puede. Lo dejo como una pregunta abierta, Lo dejo como una pregunta abierta, Lo dejo como una pregunta abierta, no se puede. Gracias.